Bueno, muchas gracias. Esta semana, ayer específicamente, tuvimos las 47 asambleas y que fue un acto inédito en la cual se eligió por primera vez por acto democrático y secreto el voto de candidato a presidente, la cual fuimos honrados la lista de renovación al ganar las elecciones. Bueno, ¿cuál es el mensaje que dan estos votos, esta elección? ¿Cuál es el mensaje para la asociación? Yo creo que el mensaje que nosotros recibimos y el que nosotros estábamos proponiendo era un cambio de imagen y un cambio de trato hacia el asociado y las entidades. Nosotros proponíamos gestionar con diálogo y con respeto. Bueno, ese fue nuestro eslogan y creo que pegó porque, por suerte, obtuvimos el triunfo. Tenemos que trabajar para los consorcios camineros porque somos parte de los consorcios camineros, pero no nos tenemos que olvidar que tenemos que trabajar junto con el gobierno y con las entidades del agro. Así que nosotros no vamos a trabajar para un gobierno específico, vamos a trabajar con el gobierno que esté de turno para mejorar la situación de los consorcios camineros. Nos vamos a desvivir para defender a los consorcios camineros, pero también le vamos a exigir a los consorcios camineros que regularicen toda su situación. No vamos a avalar nada de lo que no está correctamente hecho. Lo que estamos complicados es en el tema de presupuesto. Todos sabemos la situación que está viviendo el país, nuestra provincia, y estamos inmersos en el contexto económico total. Nuestros consorcios están pasando un tema delicado, pero bueno, ahora nos dieron un refuerzo de 300 millones de pesos para mejorar la situación en estos tres meses y estamos ya gestionando el tema de reequipamiento de los consorcios camineros, que venimos con herramientas bastante obsoletas y que al ser viejas no está ocasionando mucho costo de mantenimiento. Tener una soja de 6.000 kilos la hectárea y no poder transportarla no nos sirve para nada. Entonces, junto con la producción, tenemos que ver la infraestructura que tenemos y en eso están los caminos. En una de nuestras propuestas es trabajar en conjunto con la mesa de enlace, con el Ministerio de Agricultura y, por supuesto, con Vialidad, que es nuestra madre y la que nos rige. Ojalá que seamos dignos para representar esta institución que tan importante es para los productores y para la provincia.